En el parque estoy, recordando el ayer, en el mismo lugar que te sabía esperar. En el parque estoy, recordando el ayer, en el mismo lugar que te sabía esperar. Es que mi corazón no te puedo olvidar, por eso estoy aquí solo para recordar. Es que mi corazón no te puedo olvidar, por eso estoy aquí solo para recordar. Solo recuerdos quedaron, momentos que pasamos, y listo ese día que nosotros nos entregamos. Como recuerdo a ti, ahora que estoy aquí, en donde estarás, y me recordarás. Como recuerdo a ti, ahora que estoy aquí, en donde estarás, y me recordarás. ¡Garnitos Productions!